Noticias RTQ Actualidades 20 millones de niños de todo el mundo, más de uno sobre cada diez, perdieron vacunas que salvan vidas como el sarampión, la difteria y el tétanos en 2018, según datos nuevos de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. A nivel mundial desde 2010, la cobertura de vacunación con tres dosis de difteria, tétanos y tosferina y una dosis de la vacuna contra el sarampión se ha estancado en alrededor del 86%. Se necesita una cobertura del 95% a nivel mundial, en todos los países y en cada comunidad para protegerse contra los brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. De acuerdo a datos de la OMS y UNICEF, la mayoría de los niños no vacunados viven en los países más pobres y se encuentran en forma desproporcionada en los estados frágiles o afectados por conflictos. Casi la mitad están en solo 16 países, Afganistán, República Centroafricana, Chaf, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Irak, Mali, Níger, Nigeria, Pakistán, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Si estos niños se enferman, corren el riesgo de sufrir las consecuencias más graves para la salud y es menos probable que accedan a un tratamiento médico y a cuidados que les puedan salvar la vida. Los brotes de sarampión revelan brechas atrincheradas en la cobertura, a menudo durante muchos años. Las enormes disparidades en el acceso a la vacuna persisten al interior de los diversos países y al interior de todas las clases sociales. En 2018 se reportaron casi 350 mil casos de sarampión a nivel mundial, más del doble que en 2017. Ucrania lidera una variada lista de países con la tasa de incidencia de sarampión más alta registrada en 2018. Si bien el país ha logrado vacunar a más del 90% de sus bebés, la cobertura había sido baja durante varios años, dejando un gran número de niños mayores y adultos completamente en riesgo. Otros países con alta incidencia y alta cobertura tienen, por otra parte, grupos significativos de personas que no han utilizado la vacuna contra el sarampión en el pasado. Esto muestra cómo la baja cobertura a través del tiempo o las comunidades con personas no vacunadas pueden provocar brotes mortales.